Estos son los resultados de los partidos de vuelta de octavo de final de la Copa Comebol Libertadores 2023 Fluminense 2, Argentinos Junior 0 Samuel Javier marcó el minuto 86 John Kennedy marcó el minuto 97 Atlético Paranaense 2, Bolívar 0 Fernandinho marcó el penal en el minuto 31 Vito Roque marcó el minuto 67 Penales 4 a 5 Diego Bejarano marcó su penal Marcelo Cirino marcó su penal Leonel Justiniano marcó su penal Vitor Bueno marcó su penal Fernando Saucedo marcó su penal Fernandinho marcó su penal Carmelo Alcarañas marcó su penal Arturo Vidal marcó su penal Bruno Sabio marcó su penal Thiago Heleno erró su penal Inter de Porto Alegre 2 River Plate 1 Gabriel Mercado marcó el minuto 70 Alan Patrick marcó el minuto 78 Robert Rojas marcó el minuto 90 Penales 9 a 8 Agustín Palavecino marcó su penal Agustín Palavecino marcó su penal Luis Adriano marcó su penal Luis Adriano marcó su penal Lucas Beltrán marcó su penal Elner Valencia marcó su penal Elner Valencia marcó su penal Nacho Fernández marcó su penal Bruno Enrique marcó su penal Nicolás marcó su penal Nicolás Marcó su penal Nicolás Marcón marcó su penal Pedro Enrique marcó su penal Colidio marcó su penal René marcó su penal Aliendro marcó su penal Gabriel Mercado marcó su penal Anulado el penal de Pablo Solari por doble toque Carlos de Pena erró su penal Enzo Díaz marcó su penal Johnny Cartoso marcó su penal Pablo Díaz marcó su penal Igor Gómez marcó su penal Robert Rojas erró su penal Sergio Rochet marcó su penal Dale like y suscríbete Y recuerda que estaremos subiendo todos los goles de cada fecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!